El Estado español ha decidido poner en marcha un proceso de recentralización. El Estado español ha decidido, mediante la ONCE, cambiar y recentralizar el modelo de educación. El Estado español y Madrid han decidido que también en la sanidad tenemos que aplicar el copago. El Estado español y Madrid han decidido una nueva reforma laboral. El Estado español y Madrid han decidido una reforma de la Administración y también, como tiene que ser, una reforma local. En definitiva, están recentralizando todo y decidiendo desde Madrid todas y cada una de las políticas que hay que aplicar aquí. Por eso, y ante eso solo nos queda una cosa, soberanía, soberanía y más soberanía. Y por eso es un error lo que está haciendo el PNV. No podemos permitirnos el lujo de mirar a Madrid permanentemente e intentar defender lo que tenemos simplemente o reivindicar defendiendo lo que tenemos ante tantas agresiones. Es absolutamente necesario reivindicar la soberanía y no solo reivindicarla, sino ponerla en marcha. Ser capaces en todos esos campos de tomar iniciativas y ponerlas en marcha, ejerciendo mediante actos concretos, ejerciendo precisamente la soberanía en cada decisión que tomemos en favor de una euskalería soberana, en favor de un nuevo modelo social y económico.